Buenos días, mi nombre es Alejandro Ramírez Martínez, residente del posgrado de anestesiología en la Universidad de Caldas y el día de hoy vamos a revisar acerca del manejo preparatorio del paciente geriátrico más allá de reducir dosis. El objetivo de esta charla está basado en cuatro pilares, el primero unas generalidades sobre todo desde el punto de vista demográfico, el segundo punto se hablará de los cambios fisiológicos propios del anciano, en la tercera parte haremos énfasis en la valoración preparatoria y para finalizar tendremos en cuenta algunas consideraciones anestésicas en el manejo de este grupo poblacional. Esta revisión o la mayoría de esta revisión está basada en la guía de manejo peripatural del paciente geriátrico emitida por la Sociedad Americana de Geriatría y el Colegio Americano de Cirujanos en el año 2016. El primer punto que vamos a tratar son los cambios demográficos que hemos vivido en nuestro país desde el siglo pasado. En esta gráfica podemos ver una distribución poblacional de acuerdo a la edad comparada entre 1964 y el año 2005. Colombia ha tenido una transformación demográfica desde el último siglo, caracterizada básicamente por una disminución de la tasa de natalidad, principalmente por las políticas de control de la fertilidad en la población. Y el segundo punto es que se ha observado un aumento en la esperanza de vida, una disminución en la mortalidad, dada básicamente por mejoría de los tratamientos y las tecnologías dispuestas para el tratamiento de los pacientes en sus patologías. Tenemos dos datos, uno del año 2005, en el cual nos decían que el 6.25% de la población era mayor de 60 años en ese momento. Y según los datos preliminares del censo del DANE del 2018, que todavía no han sido publicados, hablan de una proyección aproximada 9.23%, casi un 10% de la población por encima de los 60 años. Lo otro que hay que tener en cuenta en este aspecto es que hay mayor proporción de población por encima de los 60 años, pero esta población es una población sin un envejecimiento exitoso, con mayor carga de comorbilidad, con mayor número de enfermedades, por lo cual son personas que viven más, pero son mucho más enfermas. Y esto es relevante para tener en cuenta dentro del manejo perioperatorio de estos pacientes. Este segundo dato es emitido por el Registro Nacional de Resultados en Anestesia de los Estados Unidos, en el cual nos muestran el comportamiento de la proporción de pacientes mayores de 64 años en barras azules y mayores de 80 años en barras rojas que han requerido tratamiento quirúrgico en estos últimos 5 años, datos encontrados hasta el año 2014. Según esa información, el 32% aproximadamente de los pacientes mayores de 60 años y un 7% de pacientes por encima de los 80 años fueron los que requirieron tratamiento quirúrgico y por ende manejo anestésico para poder recibir su tratamiento adecuado. Vemos que es una proporción bastante elevada, es un gran porcentaje. Y también hay que tener en cuenta que la población geriátrica es el porcentaje poblacional que más es el porcentaje de la población que más requiere de servicios asistenciales de salud. Y es que el enfoque del paciente geriátrico va más allá de realizar una escala de riesgo cardiovascular. Estos pacientes tienen una esfera de tipo cognitivo, son pacientes que tienen deterioro progresivo de sus funciones mentales superiores que deben ser tenidas sin cuenta. Tienen, desde el punto de vista médico, son pacientes que tienen cambios fisiológicos propios de la senescencia, mayor carga de comorbilidad y esto los hace más proclives a presentar alteraciones o eventos adversos en el perioperatorio. A nivel afectivo, también hay que tener en cuenta esa esfera y muy importante el componente de soporte social. Hay otros aspectos también hay que tener en cuenta, el aspecto ambiental, económico y espiritual. En realidad lo que hay que tener en cuenta o una de las metas del enfoque del paciente geriátrico es que hay que tratar de que su funcionalidad se vea impactada lo menos posible durante el tratamiento médico. El objetivo número uno es tratar de que ese paciente conserve su funcionalidad y ojalá, ojalá al nivel en el cual ingresó antes de ingresó o antes de haber recibido el tratamiento quirúrgico. Los objetivos del cuidado perioperatorio en este grupo poblacional los hemos resumido en tres. Uno es maximizar y mantener la esperanza de vida potencial, maximizar las funciones independientes y tratar de disminuir en lo posible el grado de dependencia. Y es que el paciente anciano tiene de por medio unos cambios de tipo fisiológico que se van presentando progresivamente en el tiempo en cada uno de sus sistemas corporales, lo cual lo hace menos resistente a situaciones que exigen un estrés como lo es en este caso someterlo a un procedimiento quirúrgico. Vamos a tratar de enumerar pues algunos cambios que son relevantes para el manejo anestésico de este grupo poblacional. A nivel del sistema nervioso central tenemos que se describe una disminución del volumen cerebral, de la masa cerebral, más o menos hasta un 30% se ha descrito al alcanzar los 80 años, principalmente por una disminución en la presencia de la sustancia gris y la sustancia blanca. Macroscópicamente se puede ver como una atrofia cerebral, un aumento del tamaño de los ventrículos laterales desde el punto de vista radiológico. A nivel de la barrera hematoencefálica vamos a tener una disminución en su funcionalidad, lo cual pues va a facilitar el paso de las sustancias que hayan en el medio intravascular hacia el cerebro. En el neuroeje, el espacio peridural va a ser más estrecho, el diámetro de la dura madre también va a ser más disminuido, se va a encontrar más disminuido, el volumen de líquido cefalorraquidio también se va a encontrar bajo y otra característica importante es que las raíces, la mielina que envuelve las raíces nerviosas y los nervios periféricos se va a encontrar en una menor densidad, en una menor cantidad, lo cual va a generar que en el caso de recurrir a un bloqueo en el neuroeje, estos pacientes requieran menos dosis y van a ser más susceptibles al efecto de los anestésicos locales. A nivel del sistema cardiovascular, principalmente lo que vamos a presentar es una disminución de la elasticidad, un engrosamiento a nivel arterial. Esto está explicado por un recambio progresivo de los niveles de elastina de la pared de los grandes vasos y hay un recambio progresivo por una mayor proporción de colágeno. Esto confiere a la pared de las grandes arterias una disminución en su capacidad elástica y va a generar diferentes efectos. Uno, nos va a incrementar la presión arterial sistólica, la presión de pulso. Lo otro es que las ondas reflejadas tempranas van a coincidir con la fase sistólica del ventrículo izquierdo, lo cual va a generar un aumento de la poscarga progresiva. Esto a su vez va a impactar directamente en la función ventricular a nivel del ventrículo izquierdo y el efecto característico es un aumento del espesor de su grosor. Hay una hipertrofia y a su vez también hay un recambio de las fibras o el componente elástico por la elastina. Hay un reemplazo progresivo por colágeno y esto hace que este ventrículo sea menos complaciente y con una distensibilidad, una compliance disminuida. Esto nos va a generar o es una de las causas de la gran proporción de disfunción diastólica en estos pacientes. El ventrículo izquierdo, la fase de llenado rápido, va a estar disminuida dado que por la misma incapacidad de relajación va a impedir que haya un llenado pasivo como es normal en un adulto joven y esa fase rápida va a estar disminuida. El llenado ventricular izquierdo está dependiente de la contracción de la aurícula izquierda, de la patada auricular, por lo cual si en algún momento estos pacientes presentan algún tipo de arremia y por ejemplo una fibrilación auricular que es de alta prevalencia en este grupo poblacional, pues vamos a ver que las presiones, el volumen de llenado del ventrículo izquierdo se va a afectar considerablemente y por ende el volumen latido y el gasto cardiaco. Otra cosa que hay que resaltar es la respuesta cronotrópica y inotrópica en estos pacientes va a estar disminuida ya que la sensibilidad de los receptores beta 1 a nivel cardíaco se disminuye a las catecolaminas tanto exógenas como endógenas y van a tener un déficit en la respuesta cronotrópica en situaciones de estrés. Por lo tanto, para mantener el gasto cardíaco estos pacientes son dependientes de la precarga y también de la resistencia vascular periférica, ya que una compensación por aumento de la frecuencia cardíaca en ellos no es muy viable. Lo otro es que el tono simpático sí se encuentra incrementado y esto nos va a impactar también en la magnitud del aumento de la resistencia vascular periférica y es una de las también explicaciones por las cuales estos pacientes van a presentar una hipertensión arterial sobre todo de tipo sistólico. A nivel del sistema pulmonar lo que vamos a encontrar es una disminución de la permeabilidad de la vida aérea básicamente por una hipotonía de los músculos hipofaringios, genioglosos y en pacientes obesos pues este efecto va a estar incrementado. Hay una disminución de los reflejos de la deglución y la tos por lo cual van a presentar una alteración en la movilización de secreciones y estos cambios pues van a generar que presenten un alto riesgo de broncoaspiración. El otro cambio que es característico es una disminución de la distensibilidad de la pared toráxica ya que hay cambios estructurales a nivel de los músculos intercostales y de sus uniones costales lo que va a generar un aumento de la rigidez y va a incrementar el trabajo respiratorio. La resistencia de la vía aérea va a estar aumentada sobre todo en aquellas en vía aérea distal de pequeño diámetro. La distensibilidad pulmonar se va a encontrar incrementada debido a una disminución de la proporción de elastina a nivel pulmonar lo que va a generar una mayor distensibilidad pulmonar, una mayor área a nivel alveolar pero con un déficit o se va a predisponer a un déficit en la perfusión adecuada de estos alveolos lo que va a predisponer a un chondo y por consiguiente hipoxemia. El otro cambio importante es que el volumen de cierre a medida que se incrementa la edad va a ir aumentando hasta el punto que puede llegar a igualar y superar la capacidad funcional residual y esto va a generar en estos pacientes que vaya presencia de colapso a la vía aérea distal a telectasias y por ende hipoxemia secundaria a chont. El sistema renal también se ve afectado con la edad. Resumidamente lo que encontramos es una disminución de la masa cortical renal, una disminución del flujo sanguíneo glomerular y por ende una disminución de la filtración glomerular en general. Esto se va o es importante tenerlo en cuenta sobre todo en la administración de medicamentos que principalmente tienen vía de eliminación renal. A nivel del agua corporal total también vamos a observar una disminución en su proporción y la capacidad de concentración de la orina en estos pacientes va a estar disminuida. Asociado a que fisiológicamente van a tener una menor percepción de la sed pues los va a predisponer a presencia de estados de deshidratación que en ellos como vamos a ver más adelante es una de las causas principales de delirio. A nivel del sistema nervioso gastrointestinal hay una disminución del área de superficie intestinal, una velocidad de vacimiento gástrico principalmente afectando la disponibilidad de los medicamentos por vía oral y hay una disminución del volumen hepático, el flujo sanguíneo hepático lo que va a generar una disminución del metabolismo de los medicamentos que va a realizarse en el hígado. El hígado a su vez por estos cambios funcionales que vimos en la parte anterior pues también va a generar una disminución en la síntesis en sus productos de síntesis principalmente las proteínas y la mayoría de los medicamentos anestésicos que usamos en la cotidianidad son medicamentos con alta lipofilidad lo que va a requerir una gran unión a proteínas plasmáticas principalmente el albúmina. Sin embargo al encontrar una disminución en la proporción de las proteínas pues vamos a tener un aumento de la fracción libre de estos medicamentos lo que va a generar un incremento en el efecto farmacológico y el efecto de acción del medicamento. La disminución del aclaramiento renal lo que va a generar es un aumento de la duración del efecto farmacológico y lo otro es que es la principal explicación por la cual en estos pacientes se debería disminuir las tasas de infusión en aquellos medicamentos que usemos por esta vía de administración. Los cambios en la composición corporal también nos van a explicar los cambios sobre todo de tipo farmacocinéticos. Al disminuirse la proporción de agua corporal total descrita más o menos entre un 20 a 30% del volumen intravascular e intracelular se va a dar una disminución del compartimiento central. De ahí que si se administra una dosis bolo intravenosa de algún fármaco pues la concentración plasmática que se va a alcanzar con esa dosis va a ser mucho más elevada y a su vez pues va a generar un efecto farmacológico más marcado. Hay también característicamente una disminución de la masa muscular, un recambio de la masa muscular por tejido adiposo y va a generar un aumento del volumen de distribución del tercer volumen dado sobre todo pues por el aumento del tejido adiposo y va a generar un aumento en el tiempo de eliminación. Bueno, en cuanto a la valoración preparatoria del paciente geriátrico vamos a ver que tiene unos componentes adicionales diferenciales a la valoración preparatoria estándar del paciente adulto y es muy importante tenerlos en cuenta ya que como vimos al principio pues hay otras esferas que impactan directamente la funcionalidad y el potencial rehabilitatorio de este paciente antes de llevarle un procedimiento quirúrgico. Básicamente en la valoración preparatoria vamos a evaluar tres componentes. El primero es la presencia o ausencia de comorbilidad y si está presente pues vamos a determinar el grado de severidad o de compromiso orgánico del paciente. El segundo es que vamos a determinar la reserva funcional en ese momento en ese paciente ya que este es uno de los predictores para definir cómo se va a comportar en ese paciente en el momento de someterlo a un estrés quirúrgico. Y el tercer componente es definir o determinar la presencia de capacidad cognitiva ya que la prevalencia de demencia o de alteraciones en las funciones mentales superiores en estos pacientes pues también tiene una prevalencia incrementada. Estos tres componentes principales pues tienen que tenerse en cuenta adicionales al riesgo cardiovascular que usualmente se hace y englobarlo ya en un riesgo quirúrgico específico general del paciente geriátrico con el fin de disminuir complicaciones posoperatorias y incrementar la probabilidad de una reintegración en su entorno social y exitosa y un aumento en el grado de independencia del paciente. En primer lugar vamos a hablar un poco de la demencia. La demencia está descrita como un síndrome de perturbación de múltiples funciones corticales principalmente el cálculo, el aprendizaje, la memoria, el juicio y en este grupo poblacional pues hay una alta prevalencia. Descrito principalmente un 17% de demencia y un 22% de déficit cognitivo. Pero ¿por qué es importante hablar de demencia? Porque si los estudios demuestran que un paciente con un déficit cognitivo de base pues va a tener una mayor probabilidad de morbilidad y mortalidad en el proceso perioperatorio. Lo otro es que nos va a ayudar a definir si ese paciente tiene capacidad de racionamiento de raciocinio y es posible obtener del paciente un consentimiento informado. Y lo otro es que es uno de los factores de riesgo principales para la presencia del irin posoperatorio que como veremos pues es una de las entidades que más afectan estos pacientes. Pero como definimos en la consulta preanestésica la presencia de un déficit cognitivo o demencia en la guía que propusimos como base para la revisión de este tema nos hablan de esta prueba estandarizada de tamizaje denominada minicoca. Es una prueba que como vemos en la imagen consta de cuatro pasos. El primer paso es que se le va a indicar al paciente que memorice tres palabras banana, sonrisa y silla. El segundo paso es solicitarle al paciente que en una hoja de papel dibuje un reloj. El tercer paso es indicarle al paciente que al dibujar el reloj dibuje también las vanecillas indicando una hora específica, en este caso las 8 y 20. Y posteriormente vamos a evaluar la memoria de este paciente. Entonces se le va a solicitar que recuerde las palabras que se le dijeron al principio. Esta es la forma de evaluar el dibujo. Lo que describen es que el dibujo estaría bien adecuado si todos los números están adecuadamente o aproximadamente ubicados en las posiciones correctas y las manecillas del reloj apuntando a las 4 y a las 8, ya que se le indicó que dibujara a las 8 y 20. ¿Cuándo se determinaría que el dibujo que se realizó es inadecuado? ¿Cuándo se niega a realizar el dibujo? ¿Cuándo se toma más de tres minutos para realizarlo? ¿O cuándo no se cumplen ninguno de estos criterios ya descritos? Si el paciente nos recuerda las tres palabras, podríamos decir que pasa la prueba y muy probablemente este paciente no tenga un compromiso de las funciones mentales superiores de físico cognitivo. Si solo recuerda de una a dos palabras, entonces ya vamos a observar la prueba del reloj. Si la prueba del reloj es normal, también diríamos que este paciente nos pasa la prueba. Pero si la prueba del reloj es anormal o si el paciente no recuerda ninguna palabra, pues decimos que hay una alta sospecha de una presencia, un déficit cognitivo y se vería en este paciente realizar unos estudios más a profundidad para definir la etiología, la severidad y probablemente una valoración conjunta con geriatría para definir qué otros aspectos definir y aclarar el diagnóstico. Y es que la capacidad de consentimiento en estos pacientes se puede ver gravemente comprometida. Legalmente, pues se define que la capacidad de consentimiento informado está determinada por estos cuatro aspectos. Uno es que el paciente entienda claramente al explicarse su enfermedad actual, el compromiso que tiene y ofrecerlas, entiende las diferentes terapéuticas que se le ofrecen en ese momento. Lo segundo es que reconozca el estado de salud actual o la gravedad de su patología actual. Y lo otro es que con la información que se ha brindado tenga la capacidad de elegir a libre voluntad el tratamiento que más desee que le convenga en ese momento. La otra característica es que este paciente debe tener la capacidad de discutir y analizar las diferentes opciones que se le ofrecieron para su tratamiento y que pueda, pues, de acuerdo a lo que se le explicó, elegir una de esas opciones. Otro componente que hay que tener en cuenta es la depresión. La depresión es la prevalencia de la depresión en la población norteamericana mayor de 70 años se ha descrito aproximadamente en un 11%. Esa prevalencia, alta prevalencia de depresión, pues, se ha visto en diferentes estudios clínicos que afectan principalmente la morbimortalidad de pacientes que son sometidos a cirugía cardíaca de bypass coronario principalmente. También está relacionado directamente con el aumento de la estancia hospitalaria, un aumento de la percepción del dolor y un aumento en los requerimientos de analgesia posoperatoria. Pero, ¿cómo podríamos hacer un tamizaje de esta prueba, de esta, perdón, de esta patología? Nos sugiere la guía la realización de este test de screening. Un screening, simplemente son dos preguntas incluidas en este cuestionario. La primera es preguntarle a pacientes si en los últimos 12 meses ha tenido algún momento en el cual se ha sentido triste, deprimido o de ánimo bajo por la mayoría del tiempo, por al menos dos semanas. Y la segunda pregunta es si en los últimos 12 meses ha tenido algún tiempo que dure al menos dos semanas en el cual a usted no le importe las cosas que usualmente le importaban o que no disfrute las cosas que usted usualmente disfrutaba. Si alguna de estas dos preguntas es positiva, la probabilidad de que este paciente tenga una depresión asociada es elevada y habría que determinar ya con profesionales de la salud mental o el grupo de geriatría con unas escalas ya sea de Yesavash o más especializadas, si en realidad este paciente cursa o no por un episodio depresivo y sería ideal que recibiera tratamiento ya sea psicoterapéutico o farmacológico para mejorar los resultados adversos que vimos anteriormente. El delirium posoperatorio es una de las complicaciones más frecuentes en este grupo poblacional, una prevalencia elevada entre el 9 y el 44% y su importancia en el paciente quirúrgico radica en que los estudios muestran un peor desenlace quirúrgico en aquellos pacientes que sufren delirium. También hay un aumento estadísticamente significativo en la estancia hospitalaria, se relaciona directamente con declinación funcional, un aumento de la mortalidad también estadísticamente significativo y su presencia implica un aumento de costos en la atención y en el uso de recursos para su manejo. Otro dato importante es que del 30 al 40% de los casos el delirium posoperatorio es prevenible. Pero en sí el delirium se define como un síndrome caracterizado por una alteración de la percepción, de la atención y la cognición de inicio agudo con un curso fluctuante con una alteración característica del ciclo sueño-vigilio, pero una de las condiciones que lo diferencian de las alteraciones cognoscitivas es que su etiología está basada principalmente en una alteración en la fisiología, una alteración corporal de base y que al darle tratamiento a este desencadenante pues lo usual es que el paciente nuevamente retome o recorrija la presencia de alucinaciones o alteraciones en la percepción, en la atención y en la cognición. Dentro de los factores de riesgo que se describen para la presencia delirium tenemos cuatro componentes principales, el primero es el cognitivo, donde se relaciona con la presencia de déficit cognoscitivo previo, demencia, depresión, deprivación de sueño o pacientes que tengan historia de adicción a sustancias psicoactivas o alcohólicas. Enfermedad severa, insuficiencia renal, anemia o hipoxia, alteración funcional, sobre todo pacientes que tengan una pobre capacidad funcional, que tengan una alteración en su movilidad también van a estar con un alto riesgo de presentar delirium posoperatorio, alteración de la audición y alteración visual también se tienen en cuenta como factores de riesgo y en el metabolismo se ha relacionado la desnutrición, la deshidratación y las alteraciones hidroelectrolíticas como factores de riesgo y desencadenantes. ¿Qué estrategias existen en la prevención de delirium? En esta tabla podemos ver algunas de las estrategias que podemos tener en cuenta para el manejo de esta condición, más bien para la prevención de esta condición. El primero es una intervención multicomponente, multidisciplinaria, no farmacológica que incluya la estimulación de la actividad física diaria, la reorientación cognitiva, la presencia de un familiar permanente si es posible, mejoría de la calidad de ensueño en aquellos pacientes que tienen alteraciones del sueño con medidas principalmente no farmacológicas, rehabilitación y movilización temprana, el uso de dispositivos para mejorar la audición o la visión ya sean lentes o audífonos, la represión nutricional, el manejo del dolor es muy importante ya que el dolor agudo se ha identificado como uno de los factores desencadenantes de la presencia delirium, la dosis y el uso adecuado de medicamentos, la oxigenación adecuada y la prevención de la constipación. Si el paciente definitivamente desarrolla un delirium posoperatorio, que como sabemos tiene tres espectros básicos, el delirium hipoactivo que es el más frecuente, más o menos de un 40-60%, caracterizado por una disminución sobre todo en el estado de conciencia, hipoactividad y disminución de contacto con el medio externo. El segundo tipo es el delirium hiperactivo, en el cual el paciente se muestra es todo lo contrario, hiperalerta, agresivo, con presencia de alucinaciones visuales o auditivas. Y el tercer tipo es el delirium de tipo mixto que digamos mezcla los componentes de estos otros dos tipos de delirium que ya describimos. El tratamiento no farmacológico está dado básicamente por la reorientación, la presencia de objetos familiares en la habitación, permitiría al paciente usar las ayudas para mejorar sus alteraciones visuales o auditivas. y otro componente muy importante es que hay que tratar de evitar la restricción del movimiento e inmovilización en estos pacientes ya que por el contrario en vez de ayudar a mejorar su estado se va a empeorar. A nivel farmacológico hablamos básicamente del uso de agentes antipsicóticos, el aloperidol se tiene en cuenta pues como el fármaco de entrada para el manejo, se describe a dosis escalonadas entre 0.5 a 1 miligramo endovenoso titulado cada 10 a 15 minutos, si no hay respuesta en el control de los síntomas, pues se describe que se debería aumentar o duplicar la dosis. Y las otras opciones que tendríamos serían el uso de ketiapina o lanzapina o risperidona con el fin de modular a este paciente. Eso es lo que pues ya describimos en cuanto al tratamiento del delirium posoperatorio. El estado funcional, el estado funcional en realidad se enfoca de una forma diferente al paciente adulto, no es capacidad aeróbica o capacidad de hacer determinadas actividades, sino que es descrita como la capacidad de funcionar adecuadamente en las actividades de la vida diaria. Este estudio publicado en Annal Subsurgery en 2009 trató de buscar un enfoque en cuanto a la mortalidad y morbilidad en pacientes ancianos que cumplían criterios de fragilidad, discapacidad y comorbilidad. Y lo que se encontraron es que la disminución de actividades de la vida diaria, más o menos de cinco a seis actividades en la vida diaria, se correlacionaba con un incremento, un radio de 13 para mortalidad. Esto quiere decir que el estado funcional predice, predice, tiene una relación directa con el grado, con la probabilidad de mortalidad de ese paciente en el perioperatorio. Lo otro es que se relaciona principalmente con riesgo de institucionalización y con alteración de la funcionalidad posoperatoria. Y también está relacionado con la presencia delirium posoperatorio. Actividades de la vida diaria y actividades instrumentales, como cuáles son las actividades de vida diaria. Que el paciente tenga sus ABC básicos, que se pueda bañar, que se pueda tener cuidado de su propio cuerpo, que pueda vestirse, que tenga continencia y que se pueda alimentar. Y actividades diarias instrumentadas con el uso de objetos cotidianos como hacer una llamada, comprar alimentos, utilizar el transporte público, cocinar, hacer las labores del hogar o tomar sus propios medicamentos y tener o cuidar de sus propias finanzas. En la guía que ya hemos descrito, nos proponen esta herramienta para la evaluación del estado funcional del paciente. La idea sería preguntarle al paciente de estas preguntas. ¿Puede usted levantarse por sus propios medios de una silla o una cama? ¿Se puede vestir o bañar por usted mismo? ¿Puede hacer sus propios alimentos? ¿O puede hacer sus propias compras? Si tenemos alguna respuesta negativa en alguna de estas preguntas y se debería hacer un estudio detallado de todas las actividades de la vida diaria e instrumentales en este paciente. Y lo otro es que si estos déficits son documentados, pues se debería referir el paciente a terapia física y probablemente a un estudio conjunto con geriatría para definir el impacto del procedimiento quirúrgico en la funcionalidad y buscar estrategias que ayuden a mejorar el pronóstico posoperatorio de este paciente. Fragilidad. Fragilidad es otro concepto geriátrico, el cual está descrito como un síndrome caracterizado por una disminución de la reserva fisiológica y la resistencia a eventos estresantes, lo que genera que estos pacientes tengan un deterioro progresivo en la movilidad, equilibrio, fuerza y resistencia y los hace más susceptibles, por ende, a la presencia de inmovilidad, de caídas y una disminución en sus actividades, sobre todo de tipo físico. También se ha descrito como un fenotipo en el cual el paciente se va a mostrar desnutrido, débil, con una fuerza de agarre disminuida, como vamos a ver más adelante. ¿Y por qué tiene importancia hablar de fragilidad? Como lo vimos es un fenotipo y la presencia de fragilidad nos va a hablar de que aunque el paciente se vea aparentemente sano, incluso no tenga comorbilidades, en el momento de someterlo al estrés quirúrgico va a tener una respuesta inadecuada, ya que su homostasis corporal está deteriorada y sus órganos corporales no van a tener la capacidad de compensación que requiere esa situación de estrés quirúrgico. ¿Por qué se ha visto o con qué se ha relacionado la fragilidad? Con un aumento de la complicación posoperatoria, un aumento en la estancia hospitalaria, es uno de los predictores más fiables de la necesidad de asistencia al egreso e institucionalización en hospitales o hogares geriátricos y impacta directamente en la predicción de la movilidad y la discapacidad. La fragilidad, como vimos, es un síndrome y este es el perfil o la definición clásica de fragilidad descrita por Linda Fried. Aquí son cinco componentes, el primero es la disminución del peso, no intoncionada, más de 10 kilos en el último año, el segundo es la debilidad, determinada por la disminución de la fuerza de agarre, la expresión de agotamiento de poca energía, una baja actividad física, medida por pruebas ergométricas de menos de 383 kilocalorías en la semana y la mujer menos de 270 kilocalorías por semana y la lentitud en la marcha, una lentitud en la marcha se le propone al paciente una distancia determinada y se calcula el tiempo en el cual gasta para recorrer esa distancia. Y nos hablan de un puntaje, de 0 a 1 hablaríamos de un cieno no frágil, 2 a 3 frágil intermedio, 4 a 5 un paciente frágil. Pero esta escala es una escala compleja que no tendría aplicación, ninguna aplicación o forma de aplicarla en el ámbito de la consulta pranestésica. Pero tenemos una escala que sí podemos aplicar, una escala de tamizaje, y ahí viene el acrónimo frail, frágil en inglés, y es consta de 5 preguntas, cada pregunta nos dará un punto y eso nos va a generar la clasificación del paciente. Entonces la F de fatiga, usted o se siente fatigado, daría un punto, si la respuesta es afirmativa. El segundo de resistencia, puede caminar o puede subir un piso de escaleras, si es negativo a un punto, aeróbico, puede caminar más de una cuadra, si es negativa a otro punto, enfermedades, tiene más de 5, enfermedades, si es positiva, da un punto, y pérdida de peso, ha perdido más de 5% de su peso en los últimos 6 meses, nos daría un punto. La puntuación sería, si tenemos más de 3 puntos, hablaríamos de una alta probabilidad de fragilidad, 1 o 2 puntos, hablaríamos de un paciente pre-fragil, y 0 puntos, un paciente sin fragilidad. Pero no nos podemos quedar solo con el diagnóstico de fragilidad. La utilidad del uso de esta escala es que nos permite identificar o hacer tamizaje de qué pacientes se beneficiarían de un programa de rehabilitación y acondicionamiento previo al procedimiento quirúrgico. La fragilidad es un estado de deterioro de la capacidad fisiológica que es irreversible, pero en aquellos pacientes que tienen criterios de pre-fragilidad, sí sería posible tratar de optimizar su estado antes del procedimiento quirúrgico. Estas son las recomendaciones para el manejo preparatorio de fragilidad en las cuales nos proponen que si tenemos un screening de fragilidad positivo o una alteración cognitiva con minicoque y el paciente está programado una cirugía de alto riesgo, pues se debería llevar a un manejo conjunto con el grupo de geriatría para realizar con ellos un enfoque geriatrico multidimensional con el objetivo de prehabilitar el paciente, optimizarlo antes de llevar un procedimiento quirúrgico desde días hasta semanas descrito, es un protocolo descrito incluso hasta cuatro semanas previo a realizar procedimiento quirúrgico. Las intervenciones propuestas son una intervención en la actividad física, una intervención a nivel nutricional, una intervención a nivel psicológico. El estado nutricional también es importante tener en cuenta en estos pacientes. En la consulta pronestésica deberíamos identificar a aquellos pacientes que tienen alto riesgo nutricional, definidos principalmente con un índice de masa corporal menor a 18 kilos por metro cuadrado, una albumina sérica menor a 3 gramos por decilitro y una pérdida de peso de 10 a 15 miligramos. Estos pacientes deberían ser remitidos a un grupo en el cual se genere un soporte nutricional prooperatorio óptimo. Y es que la desnutrición es prevalente en nuestro medio, principalmente en el medio hospitalario, que se describe aproximadamente un 38% de prevalencia en los pacientes internados. Y hay que tener en cuenta que estos son datos norteamericanos, probablemente en nuestro país el dato sea aún mayor. Y cierre de la acción se ha donado principalmente con complicaciones de tipo infeccioso y de cicatrización que generan alta probabilidad de complicaciones quirúrgicas y de mayor estancia hospitalaria. El riesgo cardiovascular debe ser enfocado y manejado según las guías de valoración preparatoria para pacientes con cardiopatía llevado a cirugía no cardíaca propuesto por la AHA, pero la evaluación no difiere o no es distinta a la que se haría con un paciente adulto. Riesgo de complicaciones respiratorias principalmente asociadas al tipo de cirugía y al manejo anestésico, cirugía toráxica, cirugía cardíaca, cirugía de abdomen superior, cirugía con una duración mayor a dos horas y complicaciones o factores de riesgo relacionados con un manejo anestésico, anestesia general, un driving pressure mayor a 13, una reacción inspirada aumentada de oxígeno, alto volumen de soluciones hidroelectrolíticas, transfusiones y bloqueo neuromuscular residual. En cuanto a los medicamentos, la población geriátrica es una población que está con alta prevalencia de polifarmacia definida por el uso de más de cinco medicamentos prescritos, incluso autorrecetados o medicamentos de tipo naturista. Y la importancia es que esta polifarmacia es un factor determinante para la presencia de reacciones adversas medicamentosas, interacciones y efectos colaterales en el manejo periperatorio. Por cada medicamento adicional que tiene el paciente se dice o reporta en la literatura que hay un aumento del riesgo de aproximadamente el 10% de reacción a la presa medicamentosa. En estos casos, lo más correcto, lo más indicado, sería suspender los medicamentos no esenciales y el segundo punto es que deberían ser ajustados directamente por la tasa de filtración glomerular. No es objeto de la revisión, pero en general el uso de los antihipertensivos se asocia a la hipotensión severa y deberían ser suspendidos, principalmente los que no son cronotrópicos, cronotrópicos, beta-bloqueadores, principalmente si deberían suspenderse inhibidores de la enzima convertidora angiotensina, hipoglicemiantes orales que van a predisponer a presencia de hipoglicemia periperatorio y el uso de opioides van a generar que estos pacientes requieran dosis elevadas a las usuales para el manejo de su dolor ya que van a tener probablemente tolerancia al uso de estos medicamentos si los vienen consumiendo de forma previa. En cuanto al delirium, hay algunos medicamentos clásicos que se han asociado con su aparición, principalmente los anticolinérgicos, las benzodiazepinas y dentro de los opioides la meperidina. Esta lista la vamos a ver más detalladamente en un momento. Los inhibidores de colinesterasa, ribastigmina, galantamina, ampliamente usados para el manejo de las demencias, nos generarían problemas si usamos sobre todo relajantes musculares despolarizantes y el uso también de neostigmina para la reversión, incrementando el efecto relajante muscular de la succinilcolina. Los inhibidores de la monoaminoxidasa, meperidina y efibrina van a generar una reacción inversa medicamentosa caracterizada básicamente en la efedrina por un aumento del efecto simpático simpático-mimético de la noadrenalina. Los paraclínicos sistémicos, al igual que en los pacientes adultos, no se encuentran recomendados y deben ser ordenados de acuerdo a los hallazgos positivos en la historia clínica, en el examen físico y de acuerdo al riesgo quirúrgico calculado para cada procedimiento. Sin embargo, la guía sí nos hace la recomendación de que pacientes que deben ser sometidos a procedimientos de riesgo intermedio o elevado debían de tener o solicitarse de forma sistemática a niveles de hemoglobina ante la alta prevalencia de anemia en esta población, albúmina sérica como marcador de mortalidad y alta prevalencia de desnutrición en la población geriátrica y funciones y pruebas de función renal creatinina y nitrógeno ureico, ya que la complicación estaría asociada principalmente a las alteraciones que llevan la disfunción renal en la administración de medicamentos y la presencia de elevada comorbilidad como hipertensión o diabetes que van a generar daño renal. Para clínicos adicionales, electrocardiograma estaría indicado en cirugías de riesgo intermedio o elevado, cirugías de tipo vascular, cardiovascular y en las cuales el paciente también tenga antecedentes de enfermedad isquémica, infarto o agonomiocardio previo, arritmias, enfermedad vascular periférica, cerebrovascular, falla cardíaca, insuficiencia renal o diabetes. La radiografía de tórax en realidad la tasa de valor predictivo positivo es bastante baja, se describe más del 30 al 40% de existencia de alteraciones o anomalías en la radiografía de tórax, sin embargo, estas no impactan en el manejo anestésico del paciente por lo cual no hay utilidad en su solicitud sistemática. Y las pruebas de función pulmonar estarían reservadas básicamente a aquellos pacientes que van a ser llevados a procedimientos de resección pulmonar o enfermedad obstructiva crónica en la cual deseamos determinar su severidad. Y por último, pues tenemos algunas consideraciones anestésicas enfocadas en el manejo del paciente geriátrico esta es una lista emitida por o encontrada en All-Ans of Surgery las mejores prácticas o estrategias para la salud cerebral en el posoperatorio. Tenemos que estos medicamentos deberían ser usados o usados por precaución en pacientes mayores de 65 años por el grupo de anestesiología. Los antihistamínicos de primera generación la gifenidramina también muy claro la raniteína y por su efecto central anticolinérgico marcado las fenotiasinas o antieméticos la procloroperacina la metoclopramida también se ha si ha relacionado con efectos anticolinérgicos y con parkinsonismo antiespasmóicos anticolinérgicos atropinas copolamina con el mismo efecto antipsicóticos el aloperidol hay que usarlo con precaución riesgo de alteración cognitiva delirio síndrome neuroléptico maligno las benzodiazepinas en realidad están poco recomendadas en el manejo de esta población ya que se relacionan fuertemente con la presencia delirium y alteración cognitiva ya hablamos de los antagonistas H2 de la metoclopramida y la meperidina también se vería evitar completamente por sus efectos neurotóxicos en cuanto a los medicamentos usuales para el manejo anestésico como vimos previamente el efecto está no solo explicado por el cambio en la composición corporal o los cambios farmacocinéticos que ya vimos con anterioridad sino también desde el punto de vista farmacodinámico ya que tanto el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico pues va a estar con una mayor susceptibilidad una mayor sensibilidad al efecto farmacológico de estas moléculas en cuanto a los hipnóticos y sedantes tenemos que después de un bolo se puede presentar una hipotensión exagerada por los mecanismos que ya vimos previamente y por su disminución de volumen de distribución y su disminución en su aclaramiento pues el efecto de vida media va a ser más prolongado y las tasas de infusión deberían ser disminuidas ante ese aclaramiento prolongado el Propofol lo describen según estas consideraciones farmacológicas se debería disminuir entre un 20 y 50% la dosis bolo y ajustar las tasas de infusión aproximadamente al 50% de lo que haríamos por la dosis necesaria en el paciente adulto el etomidato y aplicaría la misma regla entre el 20 y el 25% en dosis bolo los opioides como vimos hay un aumento en la sensibilidad una disminución en el aclaramiento renal sobre todo en los metabolitos intermedios que tienen también un efecto farmacológico activo en fentanil remifentanil disminución de un 50% en el bolo de infusión y en los pacientes mayores de 80 años la morfina la hidromorfona y la mepirina se deberían usar en dosis disminuidas por la preocupación que generaría la presencia de los metabolitos activos benzodiazepinas en realidad estarían no recomendadas para el manejo de pacientes geriátricos y se debería disminuir una dosis entre el 25 el 75 por ciento los relajantes musculares hay una disminución en el aclaramiento ya lo vimos por un declinamiento una declinación en el aclaramiento renal y hepático la succinilcolina tendríamos no cambios el rocuronio al tener un metabolismo hepático y renal pues si tendríamos que tener en cuenta que los intervales de la dosis deberían ser menos frecuentes y el sisatra podría tener un metabolismo de Hoffman y esterasas plasmáticas no dependientes del riñón y del hígado pues tendríamos en cuenta que no necesitaría cambios los agentes anestésicos inhalados deberían titularse ya que se describe una disminución del 6% de la concentración al dólar mínima por cada década la recomendación actual es que ese CAM debe ser ajustado a la edad con estas tablas en las cuales podemos relacionar el nivel de concentración al dólar mínima en gases expiados contra la edad y es que esta revisión sistemática publicada en Cochrane en el año 2018 nos indica que el uso del monitoreo de la profundidad anestésica mediante electroencefalograma ya sea bis o sea entropía nos va a ayudar a disminuir las dosis y exposición a los anglogenados esto se relacionó positivamente con una disminución en la presencia del irion posoperatorio del 21.3 al 15.2% y disminuir la disfunción cognitiva posoperatoria del 9.1 al 6.4% en resumen las recomendaciones que nos dan este grupo con esta guía emitida en anestesia en algesia en el 2018 sería evitar anticolinérgicos pensodiazepinas meperina y otras drogas que ya lo vimos en la tabla previa evitar la hipotensión relativa mantener normotermia siempre mantener entidad el del halogenado que estemos usando ajustado por edad y siempre tratar de usar monitoreo de la profundidad anestésica para titular la administración del analgésico la anestesia regional en estos pacientes tiene gran utilidad aunque pues los estudios en general no muestran superioridad en este grupo poblacional entre la anestesia general y la anestesia regional si hay algunos procedimientos particulares que se benefician del uso de técnicas regionales en cuanto a la fractura de cadera se ha visto que el uso de anestesia regional se ha relacionado con disminución de la mortalidad 30 días en el requerimiento de medicamentos hipnóticos ocedantes y disminuye también la pérdida de sangrado intraoperatorio la probabilidad de trombosis venosa profunda y disminución del delirio posoperatorio lo mismo aplicaría para el reemplazo electivo y artroplastia de la cadera y de la rodilla nos daría un mejor control del dolor posoperatorio una disminución de la infección sistémica de la retención urinaria y también tendríamos los beneficios de disminución del sangrado y de la trombosis venosa profunda en cuanto a la revascularización de miembros inferiores también tendríamos una disminución en el riesgo de neumonía la analgesia en este grupo poblacional es otro componente importante lo que hay que tener en cuenta es que el objetivo es disminuir al máximo posible el uso de opioides ante la presencia de las reacciones adversas del medicamento que se hacen más frecuentes en este grupo poblacional por la susceptibilidad que ya hemos explicado varias veces anteriormente lo que buscamos es el sinergismo entre varios grupos o fármacos analgésicos que no sean del grupo de opioides principalmente acetaminofén aines aunque hay que tener cuidado con la probable nefropatía y la probabilidad de presencia de dulceras gástricas los gamapentinoides son otra herramienta pero hay que usarlas con cuidado aunque debido a que pueden generar también un grado de sedación importante en el paciente predisponiéndole a la presencia de caídas y la ketamina es debatido su uso ya que es un excelente y potente analgésico pero también se ha relacionado con un aumento de la prevalencia de delirium posoperatorio y en este caso lo que nos describen lo que nos muestra la literatura es que el uso de la técnica regional en estos pacientes sea neuroaxial o con bloqueos nerviosos periféricos sería la técnica óptima para el control del dolor nos va a disminuir los requerimientos de sedación de duración de ventilación mecánica incluso relacionado con disminución del riesgo de infarto agumiocardio en cirugía mayor cirugía abdominal cirugía toráxica pues el uso de analgesia peridural se debería de considerar ya que tiene efectos positivos en el poros operatorio del paciente y nos va a ayudar a disminuir el uso de opioides con disminución también de sus efectos adversos o secundarios comparada con la terapia opioide nos va a ofrecer a nivel intestinal en la abdominal nos va a generar un retorno más rápido de la función intestinal disminución de la duración de la intubación tracheada disminución de las complicaciones cardíacas respiratorias y gastrointestinales y un mejor control del dolor y en la reparación de fractura de cadera ya sea mediante técnica neuroxial o de bloqueos nerviosos periféricos y vía femoral o ilíaco nos va a generar un impacto positivo en la estancia hospitalaria y obviamente un mejor control del dolor toracotomía también estaría descrito en estos pacientes el uso adecuado de anestesia de analgesia de analgesia de analgesia peridural logrando comparado con el uso de pieles mejor control del dolor y mejor evolución posoperatoria si se ha relacionado con un aumento en la incidencia de hipotensión principalmente por el bloqueo simpático esto sería pues más o menos en resumen como lo que trajimos a discusión para el día de hoy espero que sea de mucha utilidad para todos ustedes y la idea de traer este tema o el mensaje final es que entendamos que el manejo del paciente geriátrico no debe caer en el reduccionismo de solo considerar que es un paciente alto riesgo cardiovascular en realidad la edad no se ha relacionado directamente con mortalidad y los estudios aunque muestran que a mayor edad hay una mayor probabilidad de muerte en realidad reanalizando los datos encuentran que es por la elevada comorbilidad más que el efecto directo de la edad por eso vemos que la mayoría de los scores de riesgo sobre todo cardiovascular la edad no está considerada como factor de riesgo mayor entonces la idea es tratar de implementar todas estas estrategias con el fin de que nuestro paciente no solo tenga un adecuado comportamiento en el intraoperatorio sino tratar de mejorar el pronóstico durante el postoperatorio y optimizar y mejorar la probabilidad de que ese paciente retorne a su vida familiar a su rol social en la mejor condición y con la conservación máxima que se pueda de su funcionalidad incluso pues mejora la previa y bueno esto ha sido todo muchas gracias por la atención y les agradezco por el tiempo que estuvieron pendientes de la charla muchas gracias